Entrenamiento del día, un biatlón con masa de 15 y un no limit con volaba de 7,5. Quería ver cómo estaba en los rankings de la IMF y si no conté mal, estoy en World Class Master of Maze en los dos. Uno de mis objetivos es realizarlos en competición en la mayor cantidad de pruebas posible. 351 repeticiones, con mascarilla, para hacerlo más interesante. 250 repeticiones.